Música 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 Hola amiguitos youtube como estan yo estoy Super bien Estoy super contenta porque ya somos 4 suscriptores Yo les dije que no los iba a hacer a los 5 suscriptores Pero decidí hacer a los 4 Porque si les iba a hacer A los 5 iba a robar un poco mas Entonces les traigo Este pack de mis suscriptores Les va a salir Un archivo punto extraíble Cuando lo hayan descargado Se hace hasta aqui Le van a dar click derecho Le van a darle click Y le va a salir la letra Que dice Hola amiguitos como estan Yo estoy super bien Gracias por los 4 suscriptores En serio gracias por eso y espero que sigamos sumando Le vamos a dar aceptar En serio gracias Y le van a examinar Y le van a poner la tarjeta Así que así de aquí solo Le van a aceptar En este caso hay una otra que yo le tengo Entonces le van a hacer esta tarjeta Le vamos a darle click Y le saldrá lo que son Unas de pt cursores de wallpaper Y unas de widgets Los widgets son para xwidgets Así que bueno Les vienen 3 carpetas 4 perdón 4 carpetas de cursores El este a mi me gusto mucho mucho ese Es super lindo Entonces ya saben como instalarlo Le dan click derecho a instalar Les va a salir una ventana justo aqui Que va a salir para donde se esta instalando Ok Estos son todos estos Espero que les guste Si Vienen estos También vienen estos También vienen estos Créditos Y bueno Entonces este viene con instalador También Y este es Que es uno de mínimos Creo Que no lo veo bien Si de mínimos Un instalador Tiene Y uno de Oky Colors Es como todos los oky Nada mas que este Viene con Colors También tiene instalador Aqui He usado todos los cursores Los carpetas Vamos a mostrarlos Ok El asentor A mi me doy un riesgo En la Lantana Bueno Por ejemplo El asentor Ese El asentor Al inmediato El asentor El asentor Ese y ya esta los users son me los togué en mi canal asi que hablo mas con los nombres los creators estos los hice yo espero que los gusten mucho porque los hice con mucho mucho amor y no se si me salieron bien la dare uno es este el de hello kitty lo hice yo asi que creditos a mi este tambien lo hice yo y uno el de una barrita que dice hola hermosuras etc ok ven bueno es este y entonces son todos esos son todos lo que yo pude hacer por ustedes gracias en serio muchas mas gracias porque nunca llegue nunca pense que iba a llegar a unos suscriptores yo quiero llegar a unos 10 por ahi o 9 a muchos suscriptores ustedes saben que cuando llegue a los 10 voy a hacer otro pack con muchas mas cosas mientras mas suscriptores mas cosas ok bueno nos vemos en el proximo video espero que les haya gustado mucho 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 este esta carpetita asi que bueno nos vemos en el proximo video tutorial nos vemos suscribanse comenten puntúen compartan este video en sus redes sociales adios y